¡Hey, hey! Sonic Matter aquí, reportando un nuevo video y esta vez es... ¿Cómo se llamaba? Sonic Forces Rebox, Rebooster. Y como pueden ver, tengo un personaje nuevo que acabo de comprar y un pollito ahí, un pajarito. Y bueno, está súper, súper genial este personaje. Me gustan mucho los gatitos, ¿saben? A probar las físicas de este juego, ya que... Pues no es un juego completo, es un juego... ¡Wow! ¡Miren todo eso! ¡Wow! ¡Se ve súper! ¡Tenemos que ir ahí! ¡Tenemos que ir ahí definitivamente, amigos! ¡Puas! ¡Miren este gatito! ¡Súper genial! Yo le puse ese cabello, ese cabello de púas. ¡Mis brazos! ¿Qué le pasa a mis brazos cuando salto? Pero me gusta cómo se ve cuando corre, ¿eh? Se ve súper, súper genial. ¡Wow! ¡Homing Attack! ¡Muy bien! ¡Ok! Aquí hay una cajita. Una cajita que se supone que podemos desbloquear destruyendo los enemigos que hay alrededor, pero no hay enemigos. ¡Ok! Vamos a probar nuestras habilidades de homing attack aquí. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! Está muy, muy bien, ¿eh? ¡Hopá! ¡Hopá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¿Cómo es que nunca jugué a este juego, eh? ¡Nadie, nadie, nadie me había recomendado este juego! ¡Muy mal! Deberían recomendarme lo más... Deberían recomendar más juegos. Más juegos de Roblox que les gustaría ver en este canal. ¡Miren cómo ven las patitas! ¡Miren! ¡Me encanta, me encanta! ¡Está súper genial! ¡Las físicas están muy buenas! Este juego debería haber estado en uno de mis tops. ¿Por qué no estaba ahí? ¡Ah, sí! ¡Porque no lo conocía! ¡Globitos! ¡Globitos! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver si no me caigo! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ay! ¡Doble salto! ¡Ja! Olvidaba el doble salto. No estoy acostumbrado al doble salto, la verdad. ¡Uh! ¡Ok! Ahí se acaba el... Se supone que se acaba... Pero... No vamos a ir ahí todavía. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Puedes hacer salto después de hacer el coming attack! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muere! 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 ¡Uh! A ver, aparezco los rings, aparezco los rings. A estos caminos. ¡Wii! ¡Ay! ¡Este no funciona! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 Creí que me iba a caer. En serio, creí que iba a morir. ¡A ver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Botoncitos! ¡Botoncitos! A ver... Este desactiva el escudo de esta caja. Y este desactiva allá. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Para allá! ¿Habrá algún botón escondido por acá? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay! Hay una pared invisible ahí que casi me mata. ¡Wow! ¡Hay bus! ¡Uh! ¡No sabía que había bus! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué? ¡Wow! ¡Oh! Sección 2D, eh. ¡Excelente! Pero... ¡Ay! Yo quería ver lo que había al frente. ¡Woohoo! A ver... ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué buenas mecánicas! ¿Cómo es que en serio nadie me recomendó este juego, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Uh! 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 Ok, cuidado. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué está ahí? ¡Ok! ¡Uy! No había visto ese robot. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar todos estos anillos. Porque conociéndome, me voy a estrellar directo con los... ¡Pinchos! ¡Je, je! ¡No quiero eso! Ahí están los pinchos. Y allá hay otra cosa. Vamos para allá primero, porque es el más seguro. No hay que ir hacia el camino de la muerte. ¿Qué es ese? Obviamente, porque ya están los pinchos. A ver... ¡Wop! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Wii! Pero por aquí hay una ruta. A ver... Ok, creo que por aquí no hemos ido. A ver... ¡No! ¡No hemos ido por aquí! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Uh! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está el botón! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí hay muchos lugares a donde ir! A ver... ¡Excelente! Ahora vamos a explorar lo que hace rato queríamos explorar. ¡Uy! Pensé que no había conservado el salto e iba a morir. ¡Wii! ¡Ah! ¿Qué? Es que no puedo ver la distancia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me encanta! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Nada. ¡Oh! 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 Muy bien. Desactivamos algo. ¡Uy! 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 ¡Una plataforma! ¡Ah! ¡Eso no fue un buen cambio de cámara! ¡Uy! Ok. Sí. Los cambios de cámara lo vuelven más complicado, amigos. ¡Yee! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Wow! Pero no le quita lo divertido. ¡Está genial! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡A volar! ¡Oh, no! ¡No le di! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Bien. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Esperemos que toquemos eso. ¡Oops! Al de allá. Al que está allá. Este tenemos que llegar ahí. ¡Ja, ja! ¡Gisbrain! ¡Hola! Esto es... ¡Ah! ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Tiene que haber una manera. A ver, de llegar allá. Sí, por aquí. ¡Ah, por ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es el único camino que nos falta! A ver. ¡Por acá! ¡Uh! ¡Eso! Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Hay más caminos alternos. Miles de millones de caminos alternos. ¡No! ¡Quiero explorarlos todos! ¡Tira! ¡Hua! ¡Tira! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Casi muero! ¡A volar! ¡Oh! 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 Creí que no iba a atinar a ninguno de esos... de esos... Jump Packs. Trampolines Springs. Hmm. ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡No llevo al mismo lugar! ¿Se puede llegar ahí? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Quiero llegar a esos... ¡Ah! 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 A ver. ¡Vamos a volar así ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Uh! ¡Y por acá! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Un gatito bonito! Bueno, gente de YouTube, gracias por ver este video, por apoyarme, por seguir este canal. Le mando un saludo a Jesus Brain por estar muy al pendiente de mis videos. Y si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y compártanlo. Compártanlo y nos vemos en el próximo video. ¡Ay! ¡Qué pollito tan bonito! Miren este pollito, eh. Suscríbanse por él. Suscríbanse por el pollito. Sí, suscríbanse a Sonic Butter, sus videos, y nos vemos. ¡Suscríbanse a Sonic Butter, sus videos, y nos vemos!